Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4, y estamos ante un reto super, 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 super complicado. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Madre mía, pues porque voy a jugar con dejadas y con voleas, y eso es una maldita locura, amigos. Así que, ¿por qué no? Me voy a poner al rey, aunque no me convence por el tema de que no corre tanto. Me voy a poner mejor a Murray, tío, me da un poco más de confianza, y nos ponemos en azul, ¿no? Porque ya lo hemos usado, así que en blanco, contra alguien que no corra mucho, quizás, para intentar buscar ahí la ventaja. Vamos contra Tommy, pero para ello vamos a utilizar su atuendo desbloqueado, su atuendo, así en plan naranja, un polo naranja un poco raro, y vamos a jugar un super tiebreak, vamos a jugar en hierba, ¿por qué no? Se supone que para más la bola, así que vamos a ello, vamos a jugar un super tiebreak, y vamos a ello, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal, gente. Esto puede ser muy loco, amigos, muy loco. Pero madre mía, qué guapo estás, Tommy, con ese conjuntito, ¿eh? Me cago en tu prima, Tommy, en tu prima me cago. Lo veis, lo hago perfecto, y aún así, como veis, es que es complicado, tío, es complicado. Vamos a intentar hacerlo otra vez, han salido, han salido algunos puntos guapos. Pues, os pondré un par, si hay eso. Primero, vamos a ver si ganamos un poquito los saques, ¿sabes? Que estaría bastante bien. Venga ya, que no has llegado, tío. Murra y mamón, con ese pedazo de piernas que tienes. ¡Vamos! ¡Guau, chaval! Es que, ¿de verdad soy el puto amo o qué? Decidme en los comentarios. Decidme, puto amo. ¿Están diciendo Djokovic? De verdad que me ha parecido escuchar Djokovic, Djokovic. Madre mía, qué dejada, ¿eh? Increíble, espectacular. Vámonos. Ahí lo tenemos, lo tenemos. ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Corre, corre, 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 corre! Nah, tío, ese globo... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡Paralelo! ¡Vamos! Pedazo de punto, gente. Sufrido, ¿eh? Sufrido. Vamos a ello. ¡Wow! Me cago en ti, Murra y tío. Murra y no me corre como siempre, ¿eh? Bueno, realmente no corre como la máquina el mamón. No corre como la máquina, tío. Pero bueno. Claro, es que el mamón se va para atrás y claro. Es lo que tiene. ¡Qué mamón, tío! Llega todo, ¿eh? ¡Ah, corre! Mira, mira como ha salido corriendo el mamón. ¡Ay, señor! Obviamente todos los puntos que vamos a ver son súper épicos, ¿no? Bien. ¡Ah, tío! Tenía que haber hecho el globo cruzado, amigos. Habrá sido perfecto seguramente. ¡Ah, corre! ¡Hijo de puta! ¡Vaya cambio que me ha hecho ahí! Y encima la línea el mamón. Se me ha quedado un poco parado, Murra, ¿eh? También te digo, pero... Como ya sabía que se iba a ir al fondo... Le he dado un cortado sin querer, tío. Me voy a cagar en todo, amigos. ¡No! Muy tarde, tío. Lo teníamos ahí. Vale, bien, bien, bien. Y yo, tío. ¿Esos cambios de direcciones qué? Tenía que llegar. Eso ha sido muy mala. Pero suficiente porque lo hemos cansado. Madre mía, ¿eh? Es que es una locura lo que estamos haciendo. 6-6. Vamos a ello. Muy bien, empezamos bien. Vale. Bien. Vámonos. Tenemos el 7-6. Gente. Uy, 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 uy. Ese saque, tío. Al revés. Vale, buena. Hijo de su prima, tío. Vamos. Vale, vale, vale. Falta. Fuera, fuera. Vamos a ello. Vamos. 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 Punto de partido, gente. Punto de partido. Lo malo que saca él. Vale. No, hombre. No, hombre. No. Tres puntos. Tengo que conseguir tres. Dos, dos, dos puntos. ¡Oh! Vámonos. Toma. Por adelantarte, crack. Crack. Vamos. 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 Conseguido prácticamente la primera. Este reto yo creo que contra Nadal sería imposible, gente. A ver, ojo, que Tomic, Tomic ha corrido bastante, pero Nadal. Reto a cualquiera que haga, que intente hacer este reto. Solo dejadas y globos. Es cierto que en algún saque que me hayan hecho o tal, pues, obviamente, aunque yo le haya dado esto, pues, lo ha devuelto como un plano o cosas así. Pero he ejecutado todo el rato dejadas y globos, dejadas y globos. Bastante complicado y la verdad que los globos los podría haber metido mejores, pero son complicados. Sobre todo cuando va forzado son muy, muy complicados. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Dejadme más retos ahí abajo en la descripción. Este reto es cosecha propia. Es que estoy maldita mente loco de la cabeza. Y nada, espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.